Amor mío, te quiero No sabes cuándo te quiero No cabe duda que sigues enamorada De aquel que fue dolor, que fue fracaso Mi vida son más, poco a poco lo demuestras Cualquiera advierte que de amor no sabes nada No cabe duda que sigues enamorada Y no te atreves a dar pasos pues ya nada Te hace vivir, te hace sentir por siempre amada Aquí estoy yo para verte de nuevo ilusionada Yo te enseñaré a olvidar, te enseñaré a decir que quiero Y no sabrás más de lágrimas mi desespero Y si en tus ojos resumas el llanto rezo Conocer a por mí que por amor te beso Te enseñaré a olvidar, te enseñaré a decir que quiero Y te sabré esperar aunque te encuentres lejos Y como ser un cargón de sol de enero Aquí estaré mi amor con mi canción primero No cabe duda que has visto pasar el tiempo Y estar muy sola sabes que a nadie conviene En tu mirada ya no se nota el engaño Aunque en tus sienes quedaron marcados los años No cabe duda mi amor, oh, que estás cambiada Se te ve alegre, se adivina en tu sonrisa Ahora soy yo, quien por ti camina a prisa Rogando vivo que tu corazón me dé la dicha Yo te enseñaré a olvidar, te enseñaré a decir que quiero Y no sabrás más de lágrimas mi desespero Y como ser un que aguante el sol de enero Ahí estaré mi amor con mi canción primero Que la que caiga la noche Deja que te abraza el día Ahí estaré mi amor con mi canción y esta melodía Deja que caiga la noche Deja que te abraza el día Ahí estaré mi amor con mi canción y esta melodía Deja la noche Deja la noche Deja la noche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.